y bueno hoy nos toca abrir suministros otra vez ahora les vengo trayendo la módica cantidad de 180 cripto kit y quería llegar a los 200 pero ahorita me tengo que ir entonces no sé a qué hora regrese y por eso es que estoy haciendo hasta 180 que vamos son dos ministros más sabes vamos a empezar con el primero en la mierda en la en la mierda vamos con el segundo tal vez nos toque un cristiano ronaldo en 96 vamos con el siguiente nos va a tocar un especial de un legendario venga queremos ver eso queremos ver eso a ver cosa es hermosa si éste me tocara para algún camuflaje de sniper con el siguiente que nos puede tocar ahí no no va a salir nada ya lo tengo así calculado que les dije vamos con el siguiente también les va a nos va a tocar nada no nos va a tocar nada en esto se lo estoy diciendo en este puede que nos toque algo dios no 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 entiendo esto ni siquiera lo lo ves puede que nos toque alguien aquí o un legendario estoy viendo por ahí un legendario dios dame ese legendario vamos con el siguiente con que me de su 60 me me volteo todo ilusionado para ver qué es y ni más 50 suministros más digo 5 aquí vamos cambiar crypto keys oye ese ese me gusta que es esta esa cosa ya me salido como mil veces pensé que no te podías como repetir último suministro no manche no no vean eso que genial no es nada aunque este es tan gracioso y bueno básicamente van a quedar así los camuflajes este en verdad si me gustó es de los que más más quisiera que me salieran este por ejemplo para un sniper o algo así también nos tocó este de la razorback que me gusta como el tono que le da entre el cargador y todo eso es bastante bonito y bueno esto que pues a todos les salen y este que la otra vez no lo enseñé y está bastante bueno me gusta esperen esperen déjalo glitchamos eh eh ay no se puede pero bueno espero les haya gustado este hoy juegan los pumas hoy van a remontar épicamente todos lo sabemos tú lo sabes así que bueno espero les haya gustado eh me habían dicho que quieren que suba otro tipo de serie no sé a qué se refieran 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 porque por ejemplo tenía puerquito en minecraft que como que eso es muy rata vean esta glitcha para que lo chequen más de cerca el camo eh no sé qué quieran que suba alguna otra campaña estaba con la de Alan Wake pero decidí como dejarla y ya después este me la pasé así que no sé si quieran ver también eso de Alan Wake no sé nunca triunfó mucho ese juego en mi en mi canal así que ustedes díganme que les gustaría ver a lo mejor una serie de fifa que pues obviamente va a ser algo difícil porque yo no soy de esos que tienen muchas monedas para gastar tengo la de plantillas OP y todo eso así que no sé si gusten que haga alguna serie tipo Ultimate Team tipo temporadas cooperativas cosas así así que bueno espero les haya gustado like por detrás que no sé yo soy el Skarsdack te mando un saludo y nos vemos en la próxima adiós chau